¡Sí señores! ¡Llegan a Argentina los mejores cascos personalizados! ¡Sí señores! ¡Hablamos de Horrible Ser! ¡Sí señores! Una empresa argentina que está haciendo estos cascos maravillosos y hoy tengo el honor de tener un casco personalizado de Horrible Ser. ¡Sí señores! ¡Acá está el nuevo casco del Gaita! Bueno señores, acá estamos. ¡Miren lo que es esto! ¡Miren los cascos que tenemos hoy! ¡Qué belleza! Y este casco, miren este casco. Particularmente este casco porque este es el casco a partir de hoy oficial del Gaita señores. Así como lo ven. ¡Miren qué belleza acá con el detalle de la moto! El Gaita acá. Y ahora vamos a presentar a la persona que es la responsable de Horrible Ser se llama señores. Son cascos personalizados. Acá ven lo que es esto. Una belleza. Y bueno, acá está el casco del Gaita a partir de hoy señores. Gracias a Nicolás que acá lo tenemos y lo presentamos señores. ¿Cómo estás Nicolás? ¿Estás bien? Te agradezco la verdad por el casco. Muy bueno. La verdad que excelente. Hicimos lo posible pero quedó. No, la verdad quedó espectacular. Me encanta señores. Miren. Esto es alusión a lo que es el canal, ¿no? El cráneo, el logo, la moto que trae el cráneo. Y acá el Gaita bien escrachado. Cosa que si me quieren saludar ahí por la calle Gaita. Para la foto multa. Golpes y... No, ¿eh? Bueno, y acá Nicolás más o menos nos va a explicar cómo es el tema para hacerlo. Comentanos más o menos a ver cómo es el tema. Básicamente estoy nacido desde chico. Siempre me gustaron la moto. Siempre me gustaron los cascos de Predador. Los cascos de Venom. Los cascos calabéricos. Bueno. Llegué un momento donde se dio la oportunidad de empezar a trabajar con lo que es el tema de aerografía. Hidrografía que es el famoso Aquaprint. Bajo el agua también. Y después, bueno, de sumarle también lo que es las máscaras en fila de vidrio y resina con sistema de alto impacto. Por lo que veo trabajan de dos formas. Una es, como en mi caso, yo le di mi casco. Y bueno, ellos trabajaron sobre mi casco. Mi casco era como ese, negro. Bueno, y terminó así. ¿Eh? Todo trabajado, pintado. La otra forma que tiene de trabajar ellos es, vos no le traes nada y ellos te ponen el casco, ¿no? Casco nuevo, directamente. Casco nuevo, todo. Tienes dos opciones. O podés llevar tu casco y te lo tunean, te lo personalizan de la forma que vos quieras, de las opciones que hay, un montón de opciones. Y si no, directamente, ellos te hacen el casco todo. Lo que sí tiene envío es el casco, ¿no? ¿Cómo? Lo que sí tiene envío es el casco. Cuando tienen que hacer el casco, tiene envío, ¿no? El envío, sí. El envío es sobre el casco todo completo, digamos. Tal cual. Si estás acá en la zona de Buenos Aires, te acercás a casa, buscás un punto medio, no hay drama, me lo traes, coordinamos y hacemos el envío en tu casco. Por ejemplo, este es el casco de Leán, un cliente. El tercer casco que trae Leán es un casco Hawker RC5, rebatible. Es un casco usado, ya por dentro se nota, ¿viste? Pero por fuera te queda impecable, nuevo. Pero bueno, Leán ya tiene dos cascos nuevos, más este el tercero, que es de él. ¿Y el trabajo que hacen, por ejemplo, sobre el mío? Así cuando lo traes negro, ¿qué es lo que le hacen? Para que quede así, digamos. Se lija. Se lija primero. La lija fina, al agua, exactamente. Se echa base de primer, base adherente para plástico. La base de pintura que lleven, en este caso el tuyo, por ejemplo, lleva una base negra y arriba el celeste. Y después, bueno, depende del casco, ¿no? Es lo que va variando. Y tienen, digamos, la forma personalizada tienen, así lo que es, todo así lo que es pintura y después tienen lo que es el tipo depredador. Exactamente. También tienen tipo depredador. Es una máscara. Acercamos para que se vea en la cámara. Es una máscara de fibra de vidrio resina que no modifica el casco. Lo único que se hace es que hace un agujero de 5 milímetros con un remache. ¿Sí? Que esto el día de mañana se cree. El casco es original. El casco es original. No se toca nada de la norma de seguridad. Lo que se hace es acoplarle toda una resina que hace a la máscara de lo que es el depredador. Pero, digamos, el casco está original. No es que están tocando nada de lo que es la norma de seguridad del casco. Eso está perfecto. Los agujeros que están sobre la máscara. Sobre la resina, claro. Sobre la máscara de resina. Sobre la resina. Esto el día de mañana lo querés sacar con una mecha directamente, con una agujereadora. Se sacan los dos remaches que son de aluminio. Claro, ¿y ya lo tenés al casco normal? Y ya vuelve el casco de nuevo. Directamente. Original. Perfecto. Y hay dos opciones también, o sea, con visor tonalizado, oscuro. ¿Tenés con visor tonalizado? O el transparente. O el transparente. O si no, la gente que usa lentes también se puede sacar el visor directamente y que lo use con los lentes. O antiparra en caso de que lo quiera usar con cuatricos. ¿Y después el tema de personalizarlo, el motivo, puede ser cualquiera, digamos? Siempre y cuando sea parte de lo que es trabajo de hidrografía se puede. Perfecto. O hidrografía. Y lo que es el tanque, alguna cosa así de la moto, ¿trabaja? Sí. Hay pocos porque, bueno, como tarda entre dos semanas a tres semanas el trabajo, hay pocos que se quieren quedar sin moto. Tenga en cuenta ese dato que ante un encargo mínimo son dos semanas, ¿no? Exactamente. Dos semanas más o menos tarda el pedido. Depende, a veces que menos. A veces que menos. Y después también, si alguno quiere hacer una parte de lo que es el tanque, algún tigre, alguna mina ahí que siempre hay alguno que... O algún tigre. Bueno, ¿no? Esas cosas también las hacen. Sí, sí. Hemos hecho capó, hemos hecho tanques. O alguna caravera en el tanque. Bueno, esas cosas también las hacen. Así que quiero súper agradecerle porque la verdad que el casco me encanta, está buenísimo. Ahí se lo pongo bien. Y el detalle acá, sobre el visor, también otro tema importante, es micro perforado. O sea, no se ve para adentro, pero sí de adentro para afuera se ve bien. Y digamos, ¿esto más o menos en qué valores anda? Hacer esto con el casco, poniendo el casco. Hoy en día, poniendo el casco, un trabajo así y más o menos dos mil trescientos pesos. Para alguna idea, más o menos dos mil trescientos. Para alguna idea. Este sería un poquito más porque tiene los detalles, obviamente. Si no el casco original, por ejemplo, el laburo original del casco, sería este. Este es el laburo base. Ahí le hicimos los detalles de la moto y todo para la gaita. Pero este sería el trabajo base. Pueden variar los colores. Y si no pueden hacerlo sin poner el casco, y ahí, digamos, acá, horrible ser, le pondría todo. El casco que es marca Han, que es un casco muy bueno, con visor, ¿no? Viene con visor, todo completo. Con visor, todo completo. ¿Y ese en qué valor estaría? Hoy en día pasa que van variando todo. No, tened en cuenta la inflación, señores. Estamos en Argentina. Y hoy en día estos están tres mil novecientos. Tres mil novecientos. Y cuatro mil ochocientos. Y cuatro mil ochocientos el depredador. Y ponele a la gente, porque acá nosotros tenemos muchos suscriptores de México, Ecuador, Colombia. ¿Cómo te manejas ahí? Por el momento, por el momento, para Argentina. Por lo menos, bueno, por lo menos. Si tiene algún contacto acá, como ha pasado con una chica de Venezuela, que justo estaba acá y se lo mandó ella a un familiar, porque había bajado con un familiar, bueno, son casos excepcionales. Pero no estoy trabajando así porque hasta ahora no se dio. Bueno, señores, por ahora, Argentina. Pero creo que después de este video se va a internacionalizar a todo el mundo. Ojalá. Así que, bueno, señores, vuelvo a agradecer acá a Nicolás por el casco, que la verdad que quedó buenísimo. Y bueno, cualquier consulta, yo acá abajo, y acá dando vuelta, les voy a dejar los números de contacto. Tienen el Facebook también, horrible ser. Y bueno, se pueden ir en contacto. Y la verdad que la moto es una pasión, señores. Exactamente. Y qué más lindo que tener tu casco personalizado. Porque esto es como la ropa interior, loco, es tuyo. Mirá la cara de felicidad. No, la verdad que está barro. Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad, un saludo acá a la gente. Saludos. Y bueno, espero que les guste el video. Y sobre todo, llamen, chicos, llamen. Porque la verdad que esta gente labura muy bien, es muy responsable. Yo me contacté con él. Y la verdad que muy buena onda. Y lo pactado ha cumplido 15 días el casco. Y bueno, surgió a hacer esta nota para que otra gente... Estuvo antes, estuvo antes. Estuvo antes, de verdad. Así que bueno, esta nota también se hizo para que otra gente pueda disfrutar. Lo que es tener un casco personalizado. Que la verdad que vale la pena, señores. Así que bueno, espero que les guste el video. Y saludos, gente. Y saludos, gente.